Hoy nos vinimos a... A donde? A donde? Santa Fe Ella lo dice muy americano pero pues no Nos vinimos a Santa Fe Es como la capital de New Mexico Es donde la gente rica vive Y todo es divino Les vamos a mostrar todo La arquitectura es super linda Los paisajes La verdad que si Los paisajes 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 Osea esta haciendo el solazo Pero Esta haciendo mucho frio Bueno mucho Como Bogotá Asi Tal cual No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!